...realizar el gobierno. Las observaciones hacen referencia a falta de claridad y precisión. Habla de una supuesta tergiversación de la información y asegura que el pedido mayor de la COP es la aprobación de las leyes sociales. La gobernación de Cochabamba ha iniciado con los actos protocolares por la efemérides departamental. Invitaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para celebrar los 214 años de la gesta libertaria. ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta edición central de Noticias en la Vía y a la Televisión en este viernes 13 de septiembre. Muchos temas cerrando ya esta semana. La mayoría tienen que ver, por supuesto, con el efecto que han generado en el país los incendios. Incendios, cicatriz por las hectáreas quemadas en nuestro territorio, efectos de la contaminación que ha generado suspensión de labores educativas presenciales, reducción del horario de trabajo en algunos departamentos y que el gabinete ampliado se traslade hasta... para comenzar a trabajar. Y claro, muy bien, bajar el número de incendios forestales en nuestro país. Vamos a estar hablando de este tema. También vamos a hablar del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Continúan las sesiones, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. El tema de los créditos se están aprobando en base a la información que van recibiendo de los ministerios y en base, por supuesto, también a los informes que se van presentando en cada una de las instancias. Hoy el señor Fernando Guarachi dio un paso atrás. Además, recordarán que inicio de semana con declaraciones subidas de tono, habló de tomar físicamente la Asamblea, sacar a patadas a los asambleístas. Hoy dice que era boliviana. No sabemos qué pasó. Tal vez alguien le jaló la oreja o alguien le hizo entender cuál es el procedimiento dentro de una Asamblea Legislativa y ha cambiado su discurso. Vamos a estar hablando también acerca de las labores educativas. ¿Qué va a pasar desde el lunes? Se va a definir, por supuesto, en cada dirección departamental. De inmediato, ¿les parece si comenzamos? Y además estamos ya a horas nada más de celebrar a Cochabamba. Por supuesto, un nuevo aniversario, 214 años de la gesta libertaria cochabambina. Y quienes tengan la posibilidad de irse a disfrutar en Cochabamba este aniversario, por favor, hágalo, que hay un montón de actividad. Celebrar con los cochabambinos un buen clima vamos a tener, pese al anuncio de alguna baja en la temperatura que no va a generar mayores problemas. Vamos a estar hablando también de Cochabamba. Comenzamos de inmediato el desarrollo informativo. Hablemos del informe que ha recibido hoy el presidente Luis Arce por parte de estas instituciones. Todos los ministerios que han comenzado a trabajar desde esta semana para poder recabar y para facilitar el trabajo en el sofocado de los incendios. El presidente Luis Arce ha recibido un informe de todos los ministerios en el Centro Nacional de Monitoreo contra los Incendios, en donde el Ministerio de Salud ha informado que se han realizado más de 8.000 atenciones en salud, de las cuales 7.000 fueron en Santa Cruz. Y la patología más registrada fueron las infecciones respiratorias, la conjuntivitis. Asimismo, el viceministerio de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ha informado que los 61 bomberos de Venezuela han llegado y con expertos de Chile se han desplazado a diferentes departamentos y están comenzando ya a trabajar en la sofocación de incendios. Es el trabajo conjunto que se desarrolla ya desde ayer con diferentes ministerios, diferentes autoridades y además la ayuda internacional que ha llegado al país. Seguramente hoy también ya se han utilizado las cajas Guardian, que son parte de la estrategia que se está utilizando para poder apagar los incendios. Se calculaba que hoy iba a llegar un avión cisterna que estaban contratando, se había contratado, sin embargo, no se ha oficializado todavía este tema. Y tenemos que seguir con más porque después de la reunión que ha tenido el presidente del Estado con los ocho alcaldes que han declarado en sus municipios, alerta, se han reforzado las unidades de riesgo municipal con equipos y capacitación para las personas. De Cruz han participado varios ministros de Estado, viceministros, directores de entidades que estamos realizando diversas tareas en la lucha contra el fuego. Luego de que se ha escuchado a cada uno de los alcaldes en la reunión que se ha tenido con el presidente, una de las primeras conclusiones a las que se ha arribado es lo que señalábamos ayer y que es importante volver a mencionarlo, los resultados que se obtienen mucho más efectivos cuando el trabajo es coordinado, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, despojándonos de todo tipo de intereses particulares y poniéndonos todos la camiseta para trabajar contra los incendios en beneficio de toda la población. Destaco la voluntad de todos los alcaldes que están aquí presentes y con los que hemos venido trabajando, que no han podido llegar, el trabajo que están realizando día a día desde sus territorios en primera línea para enfrentar los incendios. Algo muy importante que señalaba el presidente de Andecruz y que es necesario aclararlo es que son más de 100 días de lucha contra los incendios, los 100 días en los que hemos venido coordinando una de las primeras acciones que se da para apagar el fuego cuando se presenta en Otukis y después todas las tareas que se han venido desarrollando de manera conjunta con los alcaldes, tanto en el tema de bomberos, personal de salud, temas que tienen que ver con agua y otras cosas que hemos abordado hoy día. Es importante señalar también como una de las conclusiones a las que se ha arribado en esta reunión es el programa con los municipios para reforzar a bomberos. Y seguimos hablando de lo que está pasando en Santa Cruz, porque en las últimas horas se ha dado ya un informe preliminar de cuántos incendios hay. Han bajado, son 50 en este momento. Recordemos que hace dos días la cifra era de 74. Desde la gobernación se ha informado que algunos han terminado uniéndose, por eso ha bajado considerablemente el número de incendios. Sin embargo, las lluvias y los trabajos que se han iniciado con bomberos internacionales, estas cajas guardián y otro tipo de medidas que se han tomado, han ayudado, por supuesto, a disminuir este número. A la fecha tenemos 50 incendios forestales en 18 municipios que han sido afectados por incendios, con una superficie de 3.347.000 hectáreas aproximadamente. Hasta el día de ayer se ha hecho la liquidación de un incendio en Samaipata. Sin embargo, es importante recalcar que la cantidad de incendios en relación a la semana pasada ha sido reducida principalmente porque muchos de estos incendios se han agrupado y se han constituido en complejos de incendios más grandes, que abarcan la misma cantidad de superficie. Nosotros como Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el día de ayer hemos recolectado más de 33 toneladas de ayuda humanitaria para desplazar a cinco municipios, que son San Ignacio, San José, Ascensión de Guarayos, San Matías y Urubichá. Tenemos los equipos de la Gobernación de las diferentes direcciones desplazados para poder hacer la entrega de estos equipos, así como insumos para la atención de incendios que tienen que ver con retardantes para que puedan utilizar los bomberos en las acciones operativas. Y tenemos que continuar con más información porque el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, ha dado a conocer que este fin de semana se van a registrar frentes fríos con lluvias en el norte del territorio nacional, particularmente en el departamento de Santa Cruz. En este sentido, indicar que el día sábado mañana está ingresando un fuerte frío en horas de la tarde y noche. Este podría generarnos lluvias y tormentas eléctricas en todo lo que es el oriente boliviano, en este caso más en Santa Cruz, esperemos que sea en montos acumulados entre 10 y 20 milímetros o más. Sin embargo, hay que advertir que también este frente es algo moderado en este sentido, indicar que podríamos tener también descensos de temperaturas en todas estas regiones que le he mencionado. Mañana, sábado, ingresa un frente frío en horas de la tarde y noche, prolongándose hasta el día domingo en horas de la mañana, y este podría ingresar hasta Pando. Y claro, esta situación que se está viviendo en el país está comenzando a generar que se vayan a romper récords en diferentes departamentos. En La Paz, por ejemplo, en 10 años no se había tenido una contaminación atmosférica como la que se está viviendo en estos momentos y se rompió este récord en La Paz. La alcaldía ha reportado que este jueves la medición de la calidad del aire en el municipio llegó a un pico que no se registraba en una década, una cifra que genera preocupación y llama a tomar medidas. Porque, más allá de como cifra haber llegado a superar la de hace 10 años, el problema es que son dos semanas y un poco más que tenemos este mismo panorama en la ciudad de La Paz. El humo que emerge de los incendios forestales ha llegado a la ciudad con intensidad desde hace más de dos semanas. La comuna alerta de rangos elevados en cuanto a medición de índices de calidad del aire que alcanzan parámetros de muy malo. La contaminación ha llevado a tomar medidas extremas en el municipio, como la suspensión de clases presenciales, mientras las autoridades sanitarias piden a la población, en especial de riesgo, que no se expongan a actividades al aire libre y procuren utilizar barbijo. Problemas como afecciones respiratorias, conjuntivitis, se reportan con muchísima frecuencia en la ciudad de La Paz. El Ministerio de Salud en las regiones afectadas por los incendios forestales y humaderas está generando estas campañas. La Caja Nacional de Salud ha reportado ya un incremento en las consultas por enfermedades del sistema respiratorio. Y seguimos hablando de este tema porque los pacientes con enfermedades respiratorias se han incrementado hasta en un 50%, esto a raíz de la contaminación del aire producto de los incendios. Así lo ha dado a conocer el doctor Arturo del Barco. Este aire contaminado por este humo de los incendios viene cargado de químicos, viene cargado de partículas que son tan pequeñas que pueden ingresar incluso hasta las partes más finas de los pulmones y ocasiona. Entonces tenemos que proteger la vía respiratoria porque es por donde ingresan básicamente y que incluso pueden ingresar hasta el sistema nervioso, a la circulación, etc. Entonces protegen un buen barbijo, no el barbijo corriente, porque eso no nos protege de las sustancias químicas y tampoco de las partículas pequeñas. Entonces un buen barbijo será el N95, el K95, bien utilizado, protegerse del ingreso, tapando la nariz y la boca. Y por supuesto también no exponerse al medio ambiente, porque ahora el humo en las calles está tensible, es decir, estar en casita, evitar ahora la actividad física hasta que pase esta humareda, creo que va a ser bastantes semanas, tal vez meses, evitar la actividad física al aire libre, porque cuando hacemos actividad física respiramos más y eso quiere decir que introducimos más contaminantes al organismo que pueden repercutir a corto y a largo plazo en la salud de las personas. En los reportes que nos hacen a nosotros por los colegas que trabajan, evidentemente ha incrementado más o menos, diríamos, en un 40, 50% de la población que acude a las consultas por afecciones fundamentalmente de tipo respiratorio. Y tenemos que continuar con más información porque el Ministerio de Educación ha instado a los directores departamentales de Educación a evaluar y determinar el cambio de modalidad en base a la situación que se está viviendo en cada uno de los municipios. A los señores directores de los nueve departamentos, sabemos que en seis departamentos de nuestro estado plurinacional de Bolivia, se está aplicando o se ha cambiado la modalidad de enseñanza sobre la modalidad de distancia. Hoy hemos visto el reporte de lo que es el índice de contaminación ambiental, conocido como lo que es la calidad del aire. Entonces hemos visto que en algunos departamentos ha mejorado de manera constantemente, considerable de lo que estaba muy malo, o ha mejorado a malo y otros de manera regular. Entonces consideramos que los directores departamentales de manera regionalizada deben tomar decisiones de manera oportuna. No nos olvidemos que las clases presenciales son muy significativas en relación a las de distancia. Las de distancia son una alternativa de poder continuar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de esa manera dejamos la responsabilidad no solo de los directores departamentales, nos involucramos como Ministerio de Educación, pero sin embargo hay que tomar las alternativas en función a lo que es la calidad del aire que estaría considerándose en algunas regiones mejorando. Es entonces la determinación que se ha asumido desde el Ministerio de Educación que cada una de las departamentales en educación vayan a evaluar la situación que se va a tener en las clases. ¿Se mantienen las clases a distancia o vuelven desde el lunes a las clases presenciales? Departamental Claudia Mariana Arispe ha informado que este fin de semana se va a realizar una última evaluación de qué parámetros tiene la calidad del aire en la capital cruceña para definir si el lunes se mantiene o no las clases a distancia. En Ciudad Capital determinan que las clases serán a modalidad a distancia y en las provincias se tendrá que consensuar en torno a las recomendaciones del sector salud qué modalidad van a poder establecer dentro de cada uno de nuestros distritos educativos de provincia. Por ahora todavía no tenemos algo definido para la siguiente semana sin embargo se están tomando todas las previsiones para preservar la salud de nuestros estudiantes. En cuanto tengamos la información con seguridad vamos a inmediatamente darlo a conocer a través de los medios de comunicación sin embargo por ahora tenemos esta medida de modalidad a distancia. Como le digo estamos en este tiempo de evaluación con las autoridades de salud de acuerdo a las sugerencias tal como lo establecen nuestros protocolos y nuestra resolución ministerial se determinaran las acciones a seguir siempre en bien de los estudiantes. Es la zona más afectada ahorita es la parte de la chiquitanía sin embargo los directores distritales junto con los directores de unidades educativas y maestras, maestros de nuestras unidades educativas, centros e institutos están siempre con la coordinación con las autoridades de salud precautelando tanto el tema educativo como el tema de la salud de nuestros estudiantes. Bueno la modalidad a distancia no quiere decir una virtualidad total después de la pandemia hemos aprendido mucho como sector educativo desde los lineamientos y las políticas de nuestro Ministerio de Educación que en una modalidad a distancia no solamente se torna en el ambiente virtual sino también con nuestros textos educativos. Se han repartido a nivel nacional y a nivel departamento textos educativos con los que nuestros maestros trabajan. Estos textos han sido distribuidos de manera gratuita. Y ante estos incendios forestales que se están viviendo en el país la presidenta de la aduana nacional Carina Cerrudo ha manifestado y ha dado a conocer que acciones también se van a asumir en el tema tributario. La aduana nacional de Bolivia es otra de las instituciones que coadyuva en el trabajo de sofocación de incendios por lo que se instruyó agilizar el despacho de los envíos socorro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A la fecha ya han ingresado envíos de socorro toda esta semana y la semana anterior desde los países de Bélgica, Perú, Venezuela y Chile. Las principales fronteras utilizadas para hacer el ingreso de todo este envío de socorro han sido por Tambo Quemado por Aeropuerto Viru Viru y por la frontera varoa que se encuentra en Potosí. ¿Pero qué son los envíos de socorro? Constituyen envíos de socorro las mercancías que ingresan al país como auxilio para damnificados de catástrofes, siniestros y epidemias para su distribución gratuita. Es por eso que la aduana tiene exención de tributos totales. Karina Cerrudo, la presidenta de la aduana nacional, detalló que en los envíos de socorro no es necesario presentar una declaración de mercancías, tomando en cuenta que las entidades públicas y privadas deben registrarse y llenar un formulario electrónico. Estamos hablando de los ministerios, de los gobiernos departamentales, de los municipios, estamos hablando de todas las ONGs, grupos, fundaciones que se dediquen al apoyo y a la mitigación de estos incendios. Pueden simplemente ingresar a nuestra página, a nuestro sistema SUMA, a través de nuestra página de Internet, y llenar un formulario. Recordemos que el presidente Luis Arce Catacora y su gabinete en pleno se encuentran en el departamento de Santa Cruz, encabezando los trabajos de mitigación de incendios que aquejan al oriente boliviano. Y el comando de la policía en la ciudad de El Alto ha recabado víveres, agua y material para ayudar a las familias afectadas por los incendios y están enviando esta ayuda a las zonas afectadas. Estamos trabajando, vamos a hacer la entrega el día de hoy de todo este aporte solidario que hemos logrado recolectar, que hemos logrado acopiar. Se traduce en 10.000 litros de agua, 1.500 bolsas de fideos, 50 latas de atún, 6.000 barbijos, quintales de papa, papel higiénico, galletas, guantes, cereales, medicamentos, lentes protectores, palas y picotas, colirios, entre otros. Este es un aporte y agradecemos otra vez, por supuesto, a los medios de comunicación, a las vecinas, a los vecinos de nuestra ciudad de El Alto, pero también a los servidores públicos policiales que trabajamos en esta urbe alteña, que hemos realizado un aporte solidario para apoyar a nuestros hermanos del oriente boliviano. ¿Hasta cuándo lo estáis? Viviendo esto hasta el día domingo, vamos a armar otro lote para ir de la misma manera, hacer el envío a través de nuestras autoridades del Comando General y del Ministerio de Gobierno para que esto sea trasladado hasta las ciudades anteriores. ¿En qué puntos de...? En todas las unidades de la policía, a nivel de toda la ciudad de El Alto, en las estaciones policiales integrales, en las direcciones regionales especializadas, y también aquí en este comando policial, pero también nos pueden llamar al número 110, al bol 110 o al número 120, que nosotros nos vamos a constituir a sus hogares para hacer el recojo, el apoyo, el aporte, ese granito de ayuda que podemos dar. La posibilidad entonces que se abre también desde la policía para que usted pueda hacer llegar su donación a las zonas afectadas en el territorio nacional. Las unidades policiales o el bol 110 se constituyen en lugares donde usted puede consultar dónde y qué unidad policial está cercana a su vivienda para poder dejar ayuda para los damnificados por los incendios. Vamos a seguir porque el sector de los interculturales le está exigiendo al gobierno nacional tomar acciones inmediatas ante los incendios forestales y el efecto que estos están generando en la calidad del aire y además en la pérdida de hectáreas de bosque en el país. Allá como el norte de La Paz no se puede ver ni a 100 metros la humanidad está completamente nublado. En ese caso aquí hay que tomar acciones y el gobierno central de Zacálico tiene que tomar acciones de inmediato porque no podemos dejar de esperar. Estamos en septiembre, se nos viene el octubre con más sequía y qué sería eso. Es importante de qué manera el gobierno central ya está viendo los mecanismos, de qué manera puede contrarrestar de que no se inciden más a mayores porque como La Paz nosotros estamos controlando voy a decir porque tenemos una normativa desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ABT y su reglamentación que tenemos y como municipios tienen también las unidades de gestión de riesgos que están viendo de cerca. Es importante esto coadyuvar en conjunto. Ya tenemos juntamente con los municipios y los alcaldes están contemplados también con las unidades de gestión de riesgos y ellos pueden socializar tranquilamente con todas las unidades que contemplan cada municipio. Aquí cada municipio, el alcalde tiene que ser responsable también y como gobernación. Hasta el momento que el gobernador yo no veo cómo está expresándose, eso también debía ser parte y justamente como autor estamos nosotros para ello también. Y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha pedido dejar de politizar el tema de los incendios en el país. Siguiente, primero dejar de politizar los temas. Se han ido tomando acciones con relación a ese tema. Tenemos un centro aquí, hay fenómenos climáticos que se han generado, hay que hacer una evaluación de qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Ustedes saben que hemos tenido ya la llegada de la ayuda internacional. Eso ha sido, ni bien... Estoy con la palabra, por favor, y le voy a responder. Entonces, se ha hecho una evaluación y más de 3.000 bomberos que han sido destinados para la declaración. Se han necesitado y existen pasos como corresponde. Usted sabe, en cuanto a la declaratoria del municipio, de la gobernación, ni bien se ha generado eso, ya se ha tenido la declaratoria, inmediatamente se ha hecho la reunión. Pero no solo es eso, sino las gestiones en temas de cooperación internacional ya se habían sostenido hace más de un mes. Por eso, ni bien se tenía ya la respuesta, se ha contado con el apoyo inmediato y ya en camino, y ya en territorio nacional. Después se evaluarán muchos temas, evidentemente, que tienen que ver con la normativa, que tienen que ver con las prácticas que se vienen desarrollando, con datos que nosotros tenemos, incluso en el líder histórico, que se tiene con relación a los incendios en zonas pastizales, en zonas boscosas, y de verdad se tiene que tomar el trabajo de manera coordinada. En tanto, lo primero que tenemos que hacer es la atención a la población, a la gente que se ha visto perjudicada, ver acciones inmediatas, no estamos hablando de reuniones, de información, o acciones concretas. Ustedes han... Y seguimos hablando de las acciones que el gobierno está proponiendo para frenar los incendios en el país. El proyecto de ley para incrementar, por ejemplo, las sanciones por incendios forestales ya se encuentran en la Cámara de Diputados y va a ser tratado con prioridad. Han anunciado la diputada del oficialismo y parte de la directiva, Rosario García. Sí, se llegó, llegó a la asamblea, seguramente está ahora en comisión, pero si queremos llevarlo al plenario tendríamos que ver de disponer el trámite, una disposición de trámite y se pueda tratar en la asamblea el día de hoy. Pero eso vemos también, si hay mayoría y si hay consenso, pues se va a llevar el procedimiento de este tratamiento de este nuevo proyecto de ley. se tienen que tomar de prioridad porque hay una prácticamente hay una destrucción en nuestro medio ambiente, quemas, prácticamente estamos muy mal con el cambio, también nos va a venir una responsabilidad, también nosotros como autoridades nacionales y sobre todo también al ejecutivo, va a haber problemas. La situación de la Cámara de Diputados, pero recordemos que en Uyuni la Cámara de Senadores también ha sesionado. El Senado ha abrogado dos leyes, la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, a través de la cual se definen lineamientos para el manejo del fuego de manera racional, estableciendo sanciones leves o regulaciones para quienes no cumplieron con las sanciones. Esta norma establece la necesidad de la reforestación. También se ha abrogado la Ley 337 que alienta a la producción de alimentos y restitución de bosques para lo que establece un procedimiento de denuncia de quemas ilegales, desmonte ilegal en el marco de la indignación ciudadana por los incendios forestales. La Cámara Agropecuaria del Oriente por su parte mediante un comunicado hizo notar que el Senado mantiene la ley que genera la mayor cantidad de incendios y considera que abrogó leyes equivocadas. En realidad, la ley que rechazó la abrogación de la Ley 741 que autoriza las quemas hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas y tierras comunitarias en proceso de saneamiento y la 740 de ampliación de plazo de verificación de la función económica social, la PES, en la Cámara de Diputados que el pasado jueves intentaba canjear un crédito requerido por el oficialismo con la derogación de esta ley pero al final no se logró. De todas formas, la norma aprobada por el Senado todavía debe ser revisada por la Cámara de Diputados donde se podrá realizar la correlación de fuerzas y se identificarán estas observaciones que se hicieron notar desde Santa Cruz. Tenemos que hacer una pausa en esta edición central de Noticias pero ya es característico hacerlo revisando cómo estará el comportamiento del clima para este fin de semana. Mañana sábado en La Paz 4 grados la mínima 15 grados la máxima temperatura baja a tomar en cuenta 2% de humedad cielo totalmente despejado y para el domingo 3 grados la mínima 16 grados la máxima y durante la semana como pueden ver las temperaturas son muy muy similares bajas temperaturas para esta próxima semana según el pronóstico del Senado. De La Paz nos vamos hasta Oruro mañana 2 grados la mínima 17 grados la máxima 17% de humedad cielo totalmente despejado para el domingo 2 la mínima 19 grados la máxima y durante la semana las temperaturas son muy parecidas en la ciudad de Oruro. ¿Qué pasa finalmente en Potosí un grado la mínima 16 grados la máxima mañana 2% de humedad cielo despejado para el domingo un grado la mínima 17 grados la máxima el domingo y durante la semana las temperaturas se mantienen en ese promedio de temperaturas mínimas y máximas 20 horas 39 minutos hacemos una pausa y ya volvemos con más. agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía vamos a comenzar a hablar del trabajo de la asamblea legislativa y específicamente de la comisión de justicia plural se ha conocido que hasta la fecha cuando han pasado 10 días de este proceso se han presentado tres postulantes para acceder al cargo de fiscal general del estado recordemos que el plazo vence el próximo miércoles 18 de septiembre sábado y domingo vamos a estar atendiendo por el turno de la mañana desde las 8 y media hasta las 12 del mediodía y de lunes a viernes vamos a estar atendiendo por la mañana desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía por la tarde desde las 2 de la tarde y media hasta las 6 y media de la tarde así concluyendo hasta el día miércoles hasta las 6 y media de la tarde se cierra las puertas del antiguo legislativo o la puerta anexa por la cual están ingresando por el momento por los problemas coyunturales se cierra a las 6 y media y se atiende hasta el último que esté en fila y seguimos porque la cámara de diputados ha rechazado en las últimas horas un crédito de 40 millones de dólares propuesto para el saneamiento de tierras en Bolivia este financiamiento tenía como objetivo apoyar la regularización y distribución de tierras en el país la sesión fue interrumpida tras un debate entre los legisladores y declarar un cuarto intermedio hasta la próxima semana el crédito gestionado por una instancia internacional fue cuestionado por algunos legisladores que señalaron con la necesidad de revisar los términos de acuerdo y el destino de los fondos para el oficialismo consideran oportuno reevaluar las condiciones del crédito mientras se debe realizar estas observaciones la oposición ha señalado que la medida afecta la continuidad de los procesos de reforma agraria el proyecto de saneamiento de tierras continuará en discusión cuando la sesión se reanude la próxima semana se prevé que se busque una alternativa para financiar las iniciativas relacionadas con la regularización de tierras en Bolivia lamentablemente ha habido parlamentarios que lo han entendido mal por el hecho de que ha habido una reunión de bancadas y han consensuado y han acordado la agenda de lo que ha sido planteado y en una de las agendas estaba también la abrogación de algunos artículos de algunas normas que ellos exigían se ha aceptado pero lamentamos de que haya parlamentarios de las mismas líneas opositoras y también nuestras que no lo han entendido de esa forma y ha sido rechazado este proyecto de ley en grande estamos ahora se ha pedido la comprobación del voto no se ha llegado a eso ha quedado suspendida la sesión de ayer para el próximo martes esperamos que el próximo martes ya vengamos con la cabeza fría vamos a cambiar el rumbo de la información para hablar del polémico dirigente que en las últimas horas y bueno desde hace muchos años ha venido generando muchas críticas por sus acuerdos con diferentes gobiernos le dijo hermana compañera a la señora Janine Áñez recordemos hace algún tiempo y este tipo de acciones generan muchísimo rechazo y críticas por parte de la población y también de los asambleístas bueno después de amenazar a la asamblea legislativa recordará ustedes a inicios de semana con una toma física Juan Carlos Guarachi ahora habla de una supuesta tergiversación de la información y asegura que el pedido que tiene la central obrera boliviana es la aprobación de las leyes sociales no vamos a parar compañeros hoy más que nunca mañana la marcha va a terminar con la toma física de la asamblea legislativa y si no quieren legislar carajo que asuma su suerte después de que se amenazara incluso con una posible toma física de la asamblea legislativa plurinacional el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana Juan Carlos Guarachi aseguró que no se obligará a los parlamentarios a aprobar todos los créditos y que solamente piden vía libre para las leyes sociales a ver eso hay que aclarar porque están tergiversando la información el pedido de créditos que hemos hecho es de aquellos que ya tiene justificación en algunas regiones en algunos departamentos que está justificado lo que no está justificado seguramente corresponde a quienes han enviado a la asamblea legislativa ya sea por el poder ejecutivo o los diferentes ministerios entonces eso es muy diferente Guarachi lideró el pasado martes una marcha de narcismo en demanda de la aprobación de millonarios créditos desde la ceja de El Alto hasta la plaza Murillo de La Paz donde instaló una vigilia que aún permanece este viernes más allá más allá de las amenazas más allá incluso de las denuncias a través de algunos dirigentes autoprorogados como es la central de la reina boliviana nosotros dijimos que las leyes que estén en beneficio del país en beneficio de un sector vaya adelante ahí aprobamos dos leyes pero en el tema de los créditos prácticamente nosotros que dijimos mientras el ejecutivo mientras sus ministros no vengan a rendir cuentas a la asamblea legislativa e informen los cuatro mil millones de dólares nosotros no vamos a aprobar ni un crédito más porque a la final también son los responsables desde la parte ejecutiva en incluso a nosotros en mutilarnos las interpelaciones el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana Juan Carlos Guarachi permanece en el cargo por siete años y pasó por los gobiernos de Evo Morales el de facto de Yanine Áñez y ahora de Luis Arce Guarachi asumió el cargo para el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte en reemplazo de Guido Binma Las repercusiones entonces ante este cambio que asume el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana al que se lo dejó entrar con la marcha hasta Plaza Murillo le pusieron letrinas agua potable para los marchistas que llegaron y iniciaron toda esta actividad en la puerta de la asamblea legislativa plurinacional hoy dice que no está obligando a nadie y que solamente pide la aprobación de las leyes sociales nosotros vamos a continuar con más y hablemos del referendo porque una vez más el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado las preguntas enviadas por el presidente Luis Arce es el segundo rechazo del Tribunal Supremo Electoral y sumado al del Tribunal Constitucional son tres rechazos ya a esta intención de llevar adelante un referendo en el país se ha dado a conocer que las observaciones hacen referencia a que las preguntas no generan claridad y precisiones por eso que se las devolvió al ejecutivo por segunda vez la sala plena del Tribunal Supremo Electoral observó las tres preguntas que presentó el gobierno para llevar adelante un referéndum que insiste en realizar las observaciones hacen a la claridad y precisión de las consultas El Tribunal Supremo Electoral en ese sentido observó las dos primeras preguntas sobre la subvención debido a que contienen términos abstractos e indeterminados y también porque no existe una certeza sobre la gradualidad que se está consultando respecto a la pregunta tres sobre la reelección presidencial se solicitó precisar el alcance legal de esa interrogante yo creo que se refieren a falta de precisión claridad y visión política porque simplemente Luis Arce Catacora ya no tiene tiempo ya no tiene tiempo para llevar adelante un referéndum ya no tiene tiempo para corregir el desastre de 20 años como ministro y como presidente por lo tanto ahora lo que le queda es tratar de llegar a la elección el 2025 procurar una transición que ya empezó pero que tiene que terminar con una elección clara limpia transparente con un padrón saneado y la entrega del poder democráticamente eso es lo que le queda más allá de eso no va a poder hacer nada 12 errores ya deja mucho que desear en el tema del referéndum pero para mí va a seguir siendo como una cortina de humo para que nuestra atención se centre en aquello nosotros en nuestra postura dijimos clarísimo no tiene que haber ningún referéndum más allá de que el gobierno intente posicionar intente sigue con el tema del referéndum para nosotros no debe haber y no va a existir por eso es que las movilizaciones se acercan el pasado 6 de septiembre el gobierno remitió de nuevo las preguntas al ente electoral luego de fracasar en su primer intento de llevar adelante la consulta y las elecciones judiciales en un mismo proceso luego del fallido intento el ejecutivo decidió impulsar de nuevo el referendo y reinició el trámite la situación entonces y la insistencia en este referéndum que ya han anunciado van a continuar corrigiendo las veces que sea necesario el viceministro gustavo torrico ha manifestado en algún momento acertaremos a las preguntas y las volvamos a volver a enviar para revisión en el tribunal supremo electoral porque ya en el tribunal constitucional recordemos que han sido claros al manifestar que sí o sí tiene que haber un informe de conformidad esto es lo que establece para que pueda llegar al tribunal constitucional plurinacional este informe de conformidad lo da el tribunal supremo electoral siempre y cuando las preguntas tengan claridad y precisión lo cual hasta ahora no se ha logrado yacta cochalamba cuna de la revolución democrática y cultural y semillero de la integración en estos 214 aniversario de la gesta libertaria expresamos expresamos nuestro profundo respeto y orgullo por ser hijos de una tierra noble de gente acogedora y bondades interminables ratificamos nuestro compromiso revolucionario de encaminar su desarrollo pese a las adversidades coyunturales porque conocemos de la grandeza de sus hombres y mujeres para retomar el rumbo del vivir bien gracias a nuestro proceso cochabamba semillero de integración cine familiar presenta quiero mover el bote el mueve mueve el bote ella mueve mueve el bote nos gusta mueve abroches el cinturón no mires chiquita puede ponerse feo despegue despegue les tengo buenas y malas noticias la abuela es que aterrizaremos de inmediato la mala es que será un aterrizaje forzoso buen aterrizaje quien dice que los pingüinos no vuelan mueve domingo a las 14 30 horas a mi me paré caminé me subí me fui contra la corriente y también me perdí buenas tardes soy América Maceda y yo soy Maya Verazain este es un programa ideado por el feminismo comunitario esto es la mitad de cada pueblo comenzamos uno de nuestros objetivos ha sido siempre la reivindicación de nuestros derechos dar a conocer a una sola voz las necesidades como mujeres estos temas porque van más allá digamos de una postura o de una bandera política tienen que ver con la supervivencia tienen que ver con cómo va a funcionar lo que ustedes decían de estos lugares que se encuentran más allá de lo que es Bolivia y mucho más lejos de allá un poco más de análisis también para que entienda la población coordenada sur un programa de información y análisis internacional con Juan Ramón Quintana y Andrés Salari domingo a las 8 de la noche por Avia y a la televisión muy buen día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se obstinan tanto esos jóvenes? Están defendiendo la autonomía universitaria. Comandante Che Guevara. 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 Un programa para hablar de temas de mujeres, hablar de temas de feminismo, hablar de las luchas de las mujeres. No estamos contando de los miles de casos que no se llegan a denunciar. Estos son casos judicializados donde realmente la víctima ha ido ante autoridad competente y ha sentado una denuncia. En concepciones muy machistas, cambio la perspectiva de género lo que hace es mirar la condición de vulnerabilidad específicamente de la mujer. Esta es nuestra cobertura. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Trinidad, Cobija, Uyuni, Guayaramerín, Villazón, San Ignacio de Velasco, Yallagua, Guanumi, Chayapata, Yacuiba, Yapacaní. Síguenos en Nuestras Señales, Avia y A la Televisión, un continente de culturas. La Cuchabamba, Tarija, Sucre, Trinidad,müşetano, San Ignacio de Velasco, Biscina, García, Uyuni, Guayarín, Guayar blessings,oflatero y Válaga. Las ciudades hay un montón de Miami y en paz, i Doesn't know Chihty, Un言, Guayar而已, un montón de mañanecator en难ícator. Continúas viendo El Central 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 ¡Gracias! 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 Y municipales, además de autoridades de otros departamentos también para que puedan compartir este aniversario con los cochabambinos. Y hoy se ha desarrollado la sesión de honor del Consejo Municipal de Cochabamba, actividad que se ha desarrollado por supuesto en esta jornada y queremos nosotros compartir a continuación las palabras del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que decía horas previas al aniversario. Un nuevo aniversario del grito libertario de nuestra querida Cochabamba. En esta fecha tan especial recordamos la valentía de aquellos hombres y mujeres que en 1810 se unieron en un mismo propósito, luchar por la libertad y la justicia. Aquel grito de independencia no fue sólo un llamado a la rebelión, sino un acto de profunda unidad, donde los cochabambinos sin distinción se unieron para enfrentar un futuro incierto con esperanza y determinación. Esa unidad que nos dejó aquel día histórico debe ser hoy nuestra inspiración. Más allá de nuestras diferencias, ya sean políticas, sociales o económicas, somos un solo pueblo, un país. Nuestra fuerza ha estado siempre en la capacidad de estar juntos, de trabajar codo a codo por el bienestar de nuestra comunidad. Los problemas que afectan a nuestro país, como la crisis, la desigualdad, la pobreza, los incendios y la amenaza a la libertad y la democracia, no pueden ser resueltos de manera individual. Sólo a través de la colaboración y la solidaridad podremos construir la patria que todos anhelamos. La historia nos ha demostrado que cuando nos unimos en la diversidad no hay reto que no pueda superarse. Así lo demostramos el 14 de septiembre de 1810, cuando campesinos, indígenas, criollos y todos los sectores del valle se juntaron bajo un mismo ideal. Hoy necesitamos esa misma voluntad, ese mismo compromiso con nuestra tierra y con nuestro futuro. Así como cuando juntos construimos en Cochabamba el proyecto múltiple Misiculi. La unidad no significa que pensemos todos igual, sino que reconozcamos que nuestras diferencias son una riqueza y que a pesar de ellas podemos y debemos caminar juntos. El verdadero poder de Bolivia radica en su gente, en su capacidad de unirse en los momentos más difíciles y de convertir esos desafíos en oportunidades. En este día los invito a que renueven ese compromiso con nuestra ciudad y con cada uno de sus habitantes. Construyamos puentes en lugar de muros, cometemos el diálogo en lugar de confrontación y busquemos soluciones en lugar de señalar culpables. Solo unidos podemos enfrentar con éxito los desafíos del presente y asegurar un futuro de paz, progreso, justicia para todos. Las palabras del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa en el marco, lo decíamos, de esta sesión de honor que se ha desarrollado en esta jornada como parte de los actos protocolares que ya se vienen desarrollando en Cochabamba. Mañana desde muy temprano comienza todo con las ofrendas florales en la Plaza 14 de Septiembre. Vamos a estar nosotros atentos, por supuesto, a todo lo que genera información en Cochabamba mañana en nuestras ediciones informativas de fin de semana. Pero tenemos que continuar con más información porque en las últimas horas el defensor del pueblo, don Pedro Calizaya, ha participado de un plantón por la Madre Tierra y en defensa de la Madre Tierra. Esto se ha desarrollado en Tarija. Escuchemos las palabras del defensor del pueblo que ha participado de esta importante actividad. Muy bien, este acto muy sencillo, pero muy significativo a la vez, demuestra el compromiso de las y los defensores estudiantiles, de los gobiernos estudiantiles también, con el medio ambiente, con los derechos de la Madre Tierra. Y es un llamado a todas las autoridades a que podamos accionar, adoptar acciones que estén en defensa del medio ambiente. Pero también es un llamado a la conciencia de toda la sociedad. No podemos naturalizar, no podemos permitir que las quemas, que los incendios, que la depredación de la biodiversidad se vuelva algo natural. Estamos comprometiendo nuestra vida en este momento, pero también a las generaciones futuras. Es importante escuchar la voz de los jóvenes para que, reitero, hagamos todo lo necesario para que esto no pueda convertirse en un desastre de mayores magnitudes. Es un compromiso de ustedes también para que luchemos por la vigencia de nuestros derechos ambientales. No a las quemas, no a los incendios, ¡sí a la vida! El acto que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo en Tarija, más bien, entre los funcionarios, pero lo que se ha querido es mostrar una preocupación sobre la situación que en este momento está viviendo el país. Recordemos que ya el Defensor del Pueblo, hace algunos días, ha presentado denuncias contra tres ministros, gobernadores y alcaldes por no asumir medidas oportunas para frenar los incendios en el país. Vamos a estar haciéndole un seguimiento también a estas medidas que está asumiendo la Defensoría del Pueblo. Nosotros seguimos con más porque la empresa EMAP ha habilitado puntos móviles en diferentes puntos del departamento o de la ciudad de Cochabamba, más bien, para poder atender en la demanda especialmente de arroz, que es uno de los productos más requeridos en esta época. La empresa EMAP ha habilitado puntos móviles en diversas provincias del departamento con el objetivo de reducir las largas filas que se forman en sus sucursales. Hemos analizado y hemos planificado no solamente tener los superimapas de nuestro departamento, sino salir a las provincias, a las regiones. Por tal sentido, hoy día estamos en provincia de Tiraque, está también en municipio de Totora. Así sucesivamente, la siguiente semana vamos a estar en Zona Sud, también en la región Anina, vamos a estar en provincia de Bolívar, diferentes sectores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto las colas, las filas, nuestros superimapas. Por tal sentido, nosotros totalmente vamos a garantizar, lo que más que lo hace importante es arroz correspondiente. Estamos llevando mayormente arroz, aceite, azúcar, huevo, carne de pollo y casi todo en general estamos llevando a las ferias correspondientes. Piden a las intendencias municipales controlar la especulación de productos como arroz, harina y azúcar en los centros de abasto con el fin de garantizar el precio justo y evitar la especulación en los mercados. Esto no nos ayuda a las alcaldías que corresponde a la área metropolitana, los intendencias municipales para hacer una investigación o si no hacer seguimiento, lo que están especulando es el producto más importante. También el crecimiento del consumidor tampoco no funciona, por tal sentido, nosotros seguimos batallando con el mapa y vamos a garantizarlo. Y seguimos con más información porque continúa la escasez de diésel en algunos departamentos y surtidores. Esto también está golpeando al sector minero, toda vez que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras está denunciando que el cupo de combustible reducido que se les está entregando hasta en un 50% pone en riesgo su producción. Ustedes saben muy bien que las cooperativas trabajamos en una gran mayoría con el tema del diésel. Esto, la verdad, afecta de una manera significativa. Ustedes saben muy bien que ya no hay. Incluso nos han seducido el cupo de lo que antes nos daban, nos han seducido a un 50%. Con esto ha se bajado la producción y por ende también ha se bajado nuestras puertas a lo que son las regalías mineras y por ende también perjudica lo que es el entorno del Estado Nacional. Y las protestas continúan, pese a haber bajado un poco las demandas a raíz de los incendios que ha sido el tema que ha cooptado la atención de todo el país. Las juntas vecinales, por ejemplo, han salido a las calles paseñas para protestar por el incremento de los precios. Se exigen la renuncia del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva. Es como en esta oportunidad, ejecutivos de las juntas vecinales del municipio paseño protestaron en las calles exigiendo soluciones ante la elevación de precios de la canasta familiar. Esta es una muestra realmente que los autoridades nos tienen que escuchar nuestras demandas, nuestros pedidos, pero lamentablemente hasta el momento no hemos ido escuchando. Hemos dado plazos nosotros que denuncien dos viceministros por incapacidad. El viceministro Jorge Silva, también el Gustavo Torico, por faltar respeto al pueblo boliviano. El presidente de la FEJUV de Achocalla, que aglutina 300 urbanizaciones, dijeron presente en la marcha que se dirigía hasta puertas del Ministerio de Justicia. Vecinos denuncian que los precios se incrementaron de un 30 hasta un 100%. El alza del costo de la canasta familiar, a nuestros vecinos ya no les alcanza lo que tienen y por eso estamos viviendo para que nos den una solución el gobierno. Tiene que parar lo que es la inflación, tiene que parar esto, entonces necesitamos eso. Casi ha subido un 30% a lo que antes salía uno con 100 bolivianos y ahora no le alcanza lo que es para el día. Y eso más, hay personas, hay familias que tienen cinco hijos, no nos alcanza nada de esta situación. Justino Apaza, uno de los presidentes de las juntas vecinales de La Paz, pide reunión con el primer mandatario, pues el costo de vida se incrementó. Exigen una reprogramación de créditos. Hasta un chupete que costaba un peso y hasta dos bolivianos. Eso ya no podemos tolerar. La gente de a pie, los hermanos que van al mercado con 100 pesos, 200 bolivianos, ya no les alcanza. Además, estamos pidiendo el diferimiento bancario. Hay mucha gente que debe al banco, con esta coyuntura ya no pueden pagar. Por eso nosotros estamos pidiendo un año de gracia hasta que se recupere los hermanos vecinos. Y seguimos porque el representante del transporte pesado en el país ha confirmado que se van a sumar al bloqueo de caminos este 16 de septiembre a la convocatoria que ha realizado la Federación de Campesinos Tupacatari. Hemos aguantado todo tipo de amedrentamientos, las reuniones educadamente con el señor ministro de Economía y también no han cumplido todas las peticiones del sector del transporte pesado. ¿Por qué? Porque hoy no existe divisas, no existe combustible, no hay trabajo para nosotros, los fletes están en los suelos, no podemos cumplir nuestras deudas bancarias y la ASFI se ha vuelto en cómplice del saqueo a todos los transportistas. ¿Cómo puedes permitir en tu país cuando te depositan en dólares y no puedes sacar tu dinero que te cuesta el sacrificio? Realmente una vergüenza que el Estado boliviano no vea la realidad. Parece que el señor ministro de Obras Públicas, el señor presidente, sufren de una amnesia cerebral. ¿Por qué no se acuerdan que el señor presidente ha sido ministro de Economía con el señor Evo Morales? El 2016 nosotros hemos hecho acuerdo sobre este tema de la subvención de combustible y ¿qué dijo él? Que iba a subir poco a poco el combustible, pero hoy se han olvidado y le están queriendo cargar bajo un referéndum a las espaldas de todo un pueblo boliviano. ¿En qué sentido no lo quieren ustedes? Nosotros por estrategia no vamos a decir en qué parte, pero sí vamos a entrar en movilizaciones. Hoy se están reuniendo en la ciudad de Oruro de la misma forma. Vamos a coordinar a nivel nacional porque esto va a ser primeramente en el Departamento de la Paz. Y seguimos porque la aduana nacional a través de su presidenta ha detallado que de instalarse bloqueos carreteros se va a reducir, se va a ver una disminución en las recaudaciones, tomando en cuenta que la aduana genera un problema ya desde hace mucho tiempo por los bloqueos que se han ido generando en el país. Sin embargo, esto podría causar un problema económico de aproximadamente 50 millones de bolivianos al día. Cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de obstaculización a todos los medios de transporte de carga internacional que intentan exportar o importar a nuestro país siempre va a ocasionar lamentablemente la disminución de nuestra recaudación. La aduana recauda en el día aproximadamente una media de 50 millones de bolivianos que son enviados de manera directa cada vez que se hace el empoce de tributo por un importador directamente al Tesoro General para que se pueda distribuir y para que se pueda usar. Es decir, cuando hay un bloqueo en cualquier parte del país, es decir, por decirles, una exportación que viene del oriente para salir por Tambo Quemado, esa exportación nos provoca una disminución a nosotros de esa salida y del retorno de las divisas y en las importaciones lo propio. Si está ingresando a nuestro país un bloqueo impidiendo el lugar de destino de donde se va a nacionalizar esa mercancía, es decir, si está entrando por Pisiga, por Iacuiba para nacionalizarse, por darles un ejemplo, en la aduana interior Santa Cruz, si no puede llegar a la aduana donde se va a desaduanizar, donde se va a obtener la nacionalización de todo ese camión, va a impedir el pago inmediato de los tributos. La posición de la aduana nacional sobre las pérdidas que generaría un bloqueo en nuestro país, pérdidas económicas. Ya la ATT y otras instituciones han manifestado también las pérdidas que se generarían en caso de instalarse. Ya para el lunes, recordemos, y para que usted lo vaya a tomar en cuenta, la Federación Tupac-Catari ha anunciado un bloqueo de carreteras en el Departamento de La Paz y hay varios sectores, entre ellos los gremiales y el transporte pesado, que ya han anunciado que se van a sumar a esta medida. Nosotros, antes de hacer una pausa, ¿les parece si revisamos cómo están los indicadores económicos en el país? Comenzamos revisando el dólar. 6 bolivianos con 86 centavos para la compra, 6 bolivianos 96 centavos para la venta, cotización oficial en el Banco Central de Bolivia. El euro para la compra, 7 bolivianos con 57 centavos y para la venta, 9 bolivianos con 5 centavos. ¿Qué pasa con otras monedas? El yuan, cotización oficial, 0 bolivianos con 96 centavos y en las casas de cambio, un boliviano con 20 centavos. La unidad de fomento a la vivienda, 2 bolivianos con 52 centavos. El peso argentino por cada 100 para la cotización oficial, más bien 0 bolivianos con 71 centavos y en las casas de cambio, 0 bolivianos con 10 centavos. El real brasilero, en la cotización oficial, un boliviano con 21 centavos y en las casas de cambio, 5 bolivianos con 63 centavos. El peso chileno, cotización oficial, 7 bolivianos con 37 centavos por cada mil y en las casas de cambio, 9 bolivianos con 30 centavos. Y finalmente, el sol peruano que se ha denunciado, especialmente los comerciantes gremiales, han denunciado una elevación considerada de los 70 dólares. Vuelve a subir, sin embargo, no llega todavía a los 70, 69 dólares con 18 centavos el barril. La solada. Nosotros, antes de ir a una pausa, vamos a revisar también ahora cómo estará el comportamiento del clima en el oriente del país. Comenzamos en Santa Cruz, que es el departamento con la mayor cantidad de problemas o la mayor cantidad de focos de calor. En este momento, son 50 los que se han reportado. Para mañana, la temperatura, se ha anunciado un descenso en las temperaturas y posibles lluvias. 19 grados la mínima, 24 la máxima, 4% de humedad, cielo totalmente despejado. Y el domingo, 20 grados la mínima, 28 grados la máxima. Seguimos en Trinidad, la capital del Beni, 21 grados mañana la mínima, 32 la máxima, 18% de humedad, cielo despejado. Para el domingo, 21 grados la mínima, 30 grados la máxima. Y finalmente, en Cobija, mañana 24 la mínima, 37 la máxima, 14% de humedad. Y el domingo, 23 será la mínima y 32 grados la máxima. Con estos datos, hacemos una nueva pausa y ya volvemos con El Central. Ahora estás viendo El Central. Bienvenidos a una nueva era de transporte de pasajeros y encomiendas. Presentamos Transcopacabana Mem, tu compañía de confianza para viajar cómodo y seguro hacia tus destinos favoritos. Reserva tu asiento fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar. Nos dedicamos a brindarte una experiencia de viaje inigualable. Con nuestra flota de buses de última generación, garantizamos tu confort y seguridad en cada trayecto. Transcopacabana Mem, tu mejor opción en transporte de pasajeros y encomiendas. Cine de Noche presenta Estado de Sitio, una película de Costa Algávaras de 1972. Philip Santore es secuestrado junto a dos personalidades, un cónsul y un agregado diplomático. Cine de Noche, domingo a las 22 horas. Hola amigos, amigas, soy Ronald Montesinos, conductor de La Voz del Migrante y quiero invitarles a ser parte de nuestro programa donde juntos conoceremos las historias de vida, los logros y las actividades de nuestros compatriotas bolivianos y bolivianas que hacen patria en las diferentes latitudes del mundo. Además, imperdible en nuestro sector Migrantes en Bolivia para conocer sus vivencias y la cultura de nuestros hermanos migrantes que viven en nuestro país. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 15 horas por Aviella Televisión y Radio Los Esperamos. Coordenada Sur Un programa de información y análisis internacional Con Juan Ramón Quintana y Andrés Salari Cine Familiar Cine Familiar Cine Familiar presenta Les tengo buenas y malas noticias La buena es que aterrizaremos de inmediato La mala es que será un aterrizaje forzoso Buen aterrizaje ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Vuelve! Domingo a las 14.30 horas Me caminé, paré, caminé me subí me fui contra la corriente y también me tardé Buenas tardes soy América Macerda y yo soy Maya Berazain Este es un programa ideado por el feminismo comunitario Esto es La mitad de cada pueblo ¡Comenzamos! Uno de nuestros objetivos ha sido siempre la reivindicación de nuestros derechos dar a conocer a una sola voz las necesidades como mujeres Estos temas porque van más allá digamos de una postura o de una bandera política tienen que ver con la supervivencia tienen que ver con cómo va a funcionar lo que ustedes decían De estos lugares que se encuentran más allá de lo que es Bolivia y mucho más lejos de allá un poco más de análisis también para que entienda la población Continúas viendo El Central Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía arrancamos un nuevo bloque noticioso y lo vamos a hacer hablando acerca de los resultados del censo de población y vivienda y los cuestionamientos al mismo Nos vamos a ir hasta Cochabamba porque el gobernador Humberto Sánchez y el alcalde del cercado Manfred Reyes Villa no asistieron a la reunión convocada por el Instituto Nacional de Estadística sin embargo enviaron técnicos a la reunión prevista para este 16 de septiembre En horas de la mañana el Instituto Nacional de Estadística convocó a una reunión de autoridades departamentales y municipales en la cual el gobernador de Cochabamba Humberto Sánchez y el alcalde de cercado Manfred Reyes Villa no asistieron a la reunión abierta en su oportunidad el director nacional del INE Humberto Arandia lamentó que no estén presentes varias autoridades La presentación fue abierta y no fue obligatorio yo creo que los actores técnicos que estaban interesados estuvieron presentes estuvo presente la alcaldía aquí directamente y por ende tenía algunas inquietudes técnicas que querían ser absorbidas Buenas tardes tal cual lo señalamos en la conferencia de prensa Cochabamba tiene aproximadamente 2 millones de habitantes en el Censo de Población en 2024 Sin embargo indicaron que enviarán a sus respectivos equipos técnicos para participar en la reunión programada para el 16 de septiembre Viene Cochabamba por el clima por la posición geográfica por la gastronomía por todo entonces todavía hay que trabajar en eso va a haber una reunión en la ciudad de La Paz técnica donde se les va a demostrar porque esta mañana han tenido una reunión técnica se les va a demostrar lo que les estoy comentando y ojalá que cambien las cosas en función de poder lograr la realidad no es aquí pelear por más habitantes y tenemos que continuar con más hablando de los resultados del censo porque en La Paz el alcalde Iván Arias ha manifestado su molestia con el Instituto Nacional de Estadística porque consideran que han decepcionado la confianza que se les había depositado toda vez que después de los primeros análisis técnicos del censo se ha determinado dice el alcalde Arias que ha sido un censo político y no un censo técnico de las 21 preguntas nos han respondido solo 11 10 no han respondido y argüllen de que esas 10 preguntas que faltan recién podrán ser respondidas cuando acabe el censo o sea ya con esto vamos viendo que el INE que se jacta de ser eminentemente técnico no es capaz de responder con respuestas técnicas y solo nos da evasivos vamos a algunas respuestas que realmente dejan mucho que desear el INE y ahí abajo ustedes pueden ver hemos copiado el INE acepta que hubo presión para censarse en otros municipios a pesar de ser residentes habituales del municipio de La Paz le preguntamos al INE ¿por qué no puso medidas de control en las preguntas para hacer un equilibrio está reconociendo que ha habido presión por parte de los municipios para gente que vive habitualmente en La Paz le preguntamos al INE ¿cómo es posible que hayan crecido otros municipios y no hayamos crecido nosotros? nosotros hemos hecho preguntas técnicas necesitábamos respuestas técnicas por lo tanto nuestras dudas fueron confirmadas un censo político sin manejo técnico sin fuentes de autoridad competente muy preocupado ¿creen que por eso voy a ir el lunes a esta zona? no voy a ir ya que habla el alcalde de la reunión y la convocatoria del INE el director de esta institución don Humberto Arandia ha ratificado la convocatoria para este lunes 16 de septiembre a una revisión técnica de los resultados del censo de población y vivienda de una manera u otra ya hemos invitado para el día lunes en la ciudad de La Paz a las 14.30 en instalaciones del colegio militar a todas las instituciones subnacionales para que puedan ser parte de la mesa nacional de discusión de resultados del censo donde se va a tocar de manera técnica todos y cada uno de los resultados y poder hacer una discusión concreta en torno a ellos al fin y al cabo un trabajo técnico se discute con cifras y en base a cifras no con discursos políticos ni demagógicos en ese sentido vamos a discutir como instituto nacional de estadística también con cifras para poder encontrar la lógica y el razonamiento detrás de todas ellas y el mejor uso de las visas y nos vamos hasta Cochabamba con la información porque el gobernador ha declarado austeridad en esta institución tomando en cuenta la reducción presupuestaria que se ha asignado para el POA 2025 van a reducir los salarios en un 10% para el gobernador y los secretarios aseguran esto que se realiza con el fin de subsanar la falta de recursos económicos previstos para el 2025 Es así esta es una pequeña señal de todo lo que debe hacerse además algo que no se ha publicitado es que se han reducido en gran medida todos los consultores y personal de servicio se ha aplicado una nueva estructura se está racionalizando y lo que se busca es impulsar lo que pide el hermano gobernador que es una gestión por resultados entonces vamos en marcha a tener estas acciones como varias otras creo que Cochabamba ha vivido en austeridad permanente lo que estamos haciendo es ajustar un poquitito más el cinturón pero creo que Cochabamba lo merece merece el esfuerzo de su autoridad principal y de todos quienes tenemos la fortuna de acompañarlo 21 horas 45 minutos momento de hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con más del central y tenemos que continuar con más información noticias lamentables porque ha sido una semana muy complicada para la situación de las mujeres porque cuatro crímenes contra mujeres cierran esta semana en el país Keina María Isabel Norma y Jimena son las nuevas víctimas de feminicidio los crímenes ocurrieron entre el 9 y el 11 de septiembre tres víctimas fueron estranguladas y la otra murió por un disparo en la cabeza Kenia tenía 23 años de edad y era madre de dos hijos el lunes su concubino alertó a los familiares de la víctima que su pareja estaba sin signos vitales en el examen forense se determinó que Keina murió estrangulada dos días después del crimen y en una sola jornada el 11 de septiembre mataron a María Isabel Norma y también Jimena finalmente se ha reportado el feminicidio de Jimena le decíamos la mujer que fue asfixiada por su concubino y luego este se quitó la vida el hecho ocurrió en el municipio de Atocha en Potosí el fiscal general del estado Juan Lanchipa ha informado el miércoles que desde el 1 de enero hasta el 9 de septiembre se han registrado 63 casos de feminicidio con los tres ocurridos entre el 11 o el 11 de septiembre y la cifra sube a 66 feminicidios en el país y seguimos porque el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha informado que la policía y la fiscalía continúan con la investigación por la droga encontrada en una aeronave de boliviana de aviación 22 teléfonos fueron secuestrados además se ha dado a conocer que se van a revisar las cámaras de seguridad que tiene el aeropuerto Jorge Bilsterman en las próximas horas donde partió el avión hacia Santa Cruz indicó el ministro El ministerio público ya se encuentra en el departamento de Cachabamba realizando las actuaciones investigativas correspondientes esperemos que podamos llegar a la verdad material hecho en el menor tiempo posible estamos con dos hipótesis en este momento como lo hemos manifestado en horas de la mañana la primera hipótesis es que esta droga habría sido introducida en este avión en el departamento de Santa Cruz por personal de limpieza y habría sido introducido a estos carros basureros al interior de cada avión y la otra hipótesis sería que esta droga habría sido cargada en el aeropuerto Bilsterman Jorge Bilsterman en el departamento de Cachabamba en atención a que esta aeronave habría llegado desde España hacia el departamento de Cachabamba en un vuelo internacional y en el vuelo nacional habría de acuerdo a una hipótesis se habría introducido en estos contenedores de basura esta droga en el departamento de Cachabamba posteriormente trasladada al departamento de Santa Cruz no obstante todo este trabajo efectuado por la Fuerza Especial de Lucha Contra Antrotráfico ha impedido que esta droga salga del territorio nacional tenemos una afectación al narcotráfico de más de 228 mil dólares americanos más de 13 kilogramos de cocaína altísima pureza que ha sido secuestrada y las investigaciones van a continuar su curso y esperemos y estamos seguros que el Ministerio Público y la Policía Boliviana van a realizar un examen el destino final de esta droga era España de acuerdo a los informes preliminares que tenemos hay 37 personas que están en calidad arrestados continúan las declaraciones testificales tomándose a cargo del Ministerio Público esperemos que concluyan estas investigaciones se han secuestrado 22 teléfonos celulares seguramente se van a emitir los requerimientos fiscales correspondientes para que el INPUB pueda realizar un desdoblamiento de las imágenes de la información del contenido que se encuentra al interior de estos celulares y vamos a saber qué miembros de la tripulación y qué miembros del personal de limpieza habrían introducido esta droga en esta aeronave que tenía como destino final de España estamos y seguimos con más información porque también el Ministro de Gobierno ha informado que se van a reunir autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz para dialogar acerca de denuncias de avasallamiento en tierras cruceñas además ha informado que se están presentando un anteproyecto de ley para incrementar la sanción en el país en contra de los piromaniacos manifestar que por primera vez en la historia en nuestro país a la cabeza de nuestro presidente que ha conformado el gabinete agropecuario y producto del resultado de ese gabinete se ha visto la necesidad de la creación de una comisión en contra de avasalladores y traficantes de tierra principalmente instalada en el departamento de Santa Cruz si nosotros comparamos las estadísticas desde la gestión 2017 hasta la actualidad los avasallamientos se han reducido en más de un 50% precisamente en el departamento de Santa Cruz la policía boliviana y las instancias llamadas por ley han ido capturando uno a uno a los traficantes de tierra no solamente a aquellas personas que se encuentran coyunturalmente en predios que no les pertenecen sino que hemos logrado capturar a los líderes de estas organizaciones criminales lamentablemente como en muchos casos como ocurre lamentablemente en nuestro país valga la redundancia malos malos administradores de justicia siguen liberando a delincuentes en nuestro país lo vemos vinculados a sustancias controladas los vemos vinculados a temas de incendio y también vemos que siguen liberando a traficantes y avasalladores de tierra queremos también comunicar que el día de hoy por ejemplo va a haber una reunión entre el presidente de Fegasacruz y el director departamental de la FELCC el coronel Astilla a las 2 de la tarde precisamente para ver esta temática sin embargo cuando realizamos una radiografía de aquellos lugares donde existen las costras del fuego o de aquellos lugares donde se han originado los fuegos dentro del departamento de Santa Cruz principalmente la gran tenencia o la propiedad de la tierra se debe a medianas y grandes propiedades y se ha cumplido nuestro tiempo como siempre quiero agradecerle a usted su sintonía y por supuesto que vamos a cerrar esta edición central de noticias festejando a Cochabamba por su 214 aniversario de gesta libertaria mañana desde las 7 de la mañana van a comenzar los actos protocolares felicidades Cochabamba a nombre de todo el personal de Avia Yala permiso buenas noches en este mi humilde recanto hermosa tierra balluna de verdor incomparable conflicto en el moro mil答os de la mañana que lo muss o que lo se puede hace más Música Música